Fernando, una última consulta. En todo esto, ¿cómo ves el rol de Dina Boluarte en este momento? Es decir, ya una encuesta le da una baja aprobación, ella ha mantenido además esa desaprobación en los últimos meses. ¿Cuál es el rol que está jugando en este momento en medio de cuestionamientos de una investigación en el Ministerio Público por Enriquecimiento Ilícito? Más allá de los Rolex, el incremento de su patrimonio además en los últimos dos años. ¿Cómo está la figura de Dina Boluarte en este momento desde tu punto de vista? Mira, en realidad Dina Boluarte tiene el cargo de la presidenta pero no gobernada. Era claro su nivel de dependencia antes con el ex primer ministro Alberto Otárola, que además tenía otra función indirecta, no muy clara, era que efectivamente ensombrecía, ocultaba un poco las serias limitaciones de la presidenta de la República. Apenas ha salido él asaltado, digamos, el tema de los Rolex, en donde no tiene cómo salir. Y es una presidenta, digamos, que supervive gracias al balón de oxígeno que le entrega, le da, porque ahora le conviene el Congreso de la República. Ella no vive por su propio poder, que legítimamente lo tiene y ejerce, sino vive gracias a que el Congreso se lo permite. La presidenta en realidad es una figura tan decorativa que en los grandes temas que se discuten en el país, este, como otros, no se pronuncia. No se pronuncia. O sea, quien es la figura más importante del sistema político, del régimen político de un país, casi no se pronuncia sobre nada. Y esto tiene que ver a que, entre sus serias limitaciones personales, pero también porque no puede, y no puede porque le debe mucho, y está endeudada, no con los relojes, está endeudada políticamente con el Congreso. Y quienes, a través de esta coalición, el gobierno y el Congreso, es su punto de apoyo. Ahora estamos entonces condenados, podríamos decir, a supervivir a esta codependencia. Bueno, codependencia, digo, porque si todavía en este momento se vacara la señora Boluarte, bueno, ahí entraríamos en una crisis bastante complicada. Pero, digamos, estamos condenados a esta codependencia mediocre entre el Congreso y el Ejecutivo. Es decir, un Ejecutivo que no planta cara, que, como tú dices, no responde, no sienta posición sobre, por ejemplo, algunos temas importantes de la economía o de esta reforma que ha hecho la Comisión de Constitución. ¿Estamos condenados a esto? Bueno, lamentablemente, estamos en una situación, sí, efectivamente, donde no parece haber, digamos, una salida clara en el corto plazo. Miren, la Presidenta de la República, desde sus inicios y hasta ahora, y probablemente los próximos sondeos van a dar mayor claridad, tiene un nivel de aprobación, pues, bajísimo. Su legitimidad es tan baja que todo lo que hay que hacer en relación también con los Rolex no ha hecho sino aumentar, digamos, el rechazo porque la gente no le cree. La gente no le cree. A una gobernante que no se le cree, hay una situación, pues, claramente, que afecta al gobierno en su conjunto. Y al Congreso no lo conviene, la Presidenta le es funcional, le es funcional. Y de alguna manera también porque sabe que si es que hay vacancia o hay renuncia, hay elecciones adelantadas y el Congreso formaría parte de ese adelanto y los congresistas de ninguna manera van a querer dar fin adelantado de su mandato, lo que incluye no solamente la pérdida de sus honorarios, que no son pocos, su estatus, y en muchos casos también que sigan jugando el papel de portadores de intereses, en algunos casos muy cuestionables, muy cuestionables, ¿no? Lo que se ha hecho con la educación en el Perú, lo que se sufre en el transporte, minería ilegal, el medio ambiente, bueno, ahora quizá no se vea con claridad, pero el efecto negativo al conjunto del país es enorme, es enorme, ¿no? Y Dina Boluarte, la Presidenta, no puede hacer nada, tampoco tiene voluntad política, por supuesto.